¡Apura, Mabot! ¡No tenemos tiempo! ¡Ya voy! Creo que no lo vamos a lograr. Primero, necesitamos esto. ¡Buenas, buenas! ¡Apuremonos, que se enfría! ¡A comer! Sí, y el arroz se ve buenazo. Y salió con descuento. ¡Buena! Yo como con palitos. ¿Los han visto? Ojo, que luego tenemos que continuar con nuestra tarea histórica. Aunque está buenazo. ¡Ah, aquí están! Ahora, solo necesito un poco de tamarindo para comenzar. ¿Saben qué? También deberíamos decirle al señor Villanueva que cambie esta mesa. Baila un montón. Ya me encargo. Aunque, qué raro, ya está mejor. El tamarindo, Dorotea. Perdón. Mapo, ¿tú arreglaste la mesa? Salsita de ostión me falta ahora. ¿Has usado algo para que la mesa no baile? Puede ser, puede ser. Ahí está la salsa. ¿Algo como madera? ¿Papel? ¿Cartón? Qué bueno es el chifa en dorado, ¿no? Y este guantán es el primer bocado perfecto. ¡Ay, te pasaste! ¡Oye, oye! ¡No sabía! ¿Cómo vas a tratar así al compendio mágico? Semanas trabajando en esto. Meses llenando sus páginas sobre la historia del Perú y las Américas. Completando cuatro imágenes diarias. Para tratar de salvar nuestro mundo y que vuelvas al tuyo. ¿Y lo tratas así? ¡Ah, el guantán se va a enfriar! ¡No! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Te tengo que recordar que si algo le pasa a este libro estamos en problemas? No es para tanto ni que el compendio se fuera a molestar. ¿No? No lo volveré a hacer. ¿Le puede haber pasado algo al compendio? Eh, no, 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 no. ¿Qué tal si trabajamos y luego comemos? Ay, el libro está bien y el chifa frío es bien feo. Ya, miren, miren, miren. Para probar que exageran. A ver, a ver, despejen todo, despejen todo. Aquí vamos de nuevo, compendio. Había encontrado una gran tarifa para comer mi rico chifa. Pero antes de seguir con el relajo, compendio, muéstrame la página y haz tu trabajo. Y haz tu trabajo. Ay, creo que tenían razón. Ay, ay. No se preocupen. No se preocupen. Un duende mágico siempre está preparado. Se apuesta que va a ser un hechizo. Esperen un momento. Te lo dije. Funciona, 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 funciona. Mapo, 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 tranquilo. Funciona, funciona. Funciona, funciona. Estamos arruinados. Tal vez si nos disculpamos con el compendio. Digo, le hemos hablado pésimo. Lo hemos puesto en la pata de la mesa. No sé, a lo mejor tiene emociones. Es imposible que eso funcione. Intentemos. Compendio, lo admito. No te tratamos bonito. Ridículo es esto. Por favor, no te molestes. Te pedimos que te manifiestes. Ay, les dije que no. Ay, lo hicimos. Sí, sí, lo hicimos. Siempre confía. Oye, Mapo. El libro está escribiendo algo. A ver. No, interesante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy interesante. Dice que tengo que comer chifa. Mapo. ¿En serio? Bueno, no lo dice directamente. Les leo. Blot Mapot. Martina y Dorotea. Los he visto hacer sus tareas. Y a pesar de sus formas peculiares, me he divertido a mares. ¿A mares? Quiere decir que se ha divertido un montón. Ay, qué bueno. Sigo, sigo. De todo corazón, gracias por pedir perdón. Ya están listos para subir a un siguiente escalón. Que va a cambiar las reglas. El Internet y los libros están muy bien, pero conocer el mundo les hará aprender también. ¿Qué quiere decir? Básicamente, que para completar las imágenes, además de las fuentes que siempre leemos, vamos a tener que ir de... ¡Excursión! Y que ahora el libro nos puede acompañar... Vamos a visitar ciudades, monumentos y museos. Ay, qué flojero. ¡Qué increíble! Es como aprender, pero el doble. Lo que me temía. Bueno, ya. ¿Y la parte en la que decía que tenías que comer chigifa y eso? ¡Ah, sí, sí, sí! Lo olvidaba. Esa es la mejor parte. Como rompí la bola de cristal, necesito energía para poder transportarnos a todos esos lugares. Así que... Guandancito. ¡Qué conveniente! ¡Guandancito! No, la comida te da energía, ya. ¡Claro! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Lo que acabas de decir, como si fuera cl... ¡Claro! Algo nuevo que estoy tratando de... Sí, 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 eso. No más de eso. Es una frase pegajosa. Es un eslogan para poner de moda entre ustedes, los jóvenes, el... ¡Claro! ¡Vamos a fiestas! Igual siempre te sales con la... ¡Ya! Toma, toma, ya. ¡Ay, papá! Que todo sea por el conocimiento. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ya come nomás, ya! ¡Ay, esperen, esperen, esperen! Tengo una buena noticia. ¿Qué? El libro... dice... que por pedirle disculpas nos va a indicar a dónde tenemos que ir por hoy. ¡Museo Afroperuano! ¡Yo siempre lo quería conocer! ¿Nos llevas ahí? ¡Claro! Espero tu guantán esté frío. ¡Ay, con la comida no te metas! Bueno, ¿qué sabes del museo, Martina? Bueno, sé que es muy interesante y estoy segura que Compendio nos hará investigar sobre un periodo y reinato específico. Debe haber mucha información. Bueno, ¿vamos entonces? ¿Vapot? Luego de este guantán feo, ¡nos toca ir al museo! ¡Hey! ¿Qué les parece el episodio? Yo estoy aprendiendo muchísimo. No se pierda el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Suscríbanse para tener las notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Entonces, el tema es la vida de los afroperuanos durante el virreinato. Sí, y esto nos puede ayudar. En el Nuevo Mundo coexistían con europeos e indígenas un tercer grupo social, los africanos y sus descendientes. Este grupo era la consecuencia de la esclavitud. ¿Qué es eso? Es algo detestable, Mapote. Cuando un agente consideraba a otras personas como bienes que podían ser comprados o vendidos. ¿En serio? Sí, y era terrible. Los dueños querían poder tener a disposición la mano de obra cuando ellos quisieran. Los castigaban si se oponían o por cualquier cosa. ¿Y eso sucedió aquí en América? Bueno, en Europa ya existía, en la antigüedad. En la Edad Media se hizo menos común, pero con las exploraciones de ultramar resurgió. Los humanos paltean demasiadas red flags. Oye, bájala a tus redes. Pero sí, tienes razón, te doy ese punto. Conquistas, guerras, traiciones y ahora un mercado de personas vendiendo personas. Es verdad. A pesar de las duras condiciones de vida, los africanos y sus descendientes dejaron una huella profunda en el virreinato del Perú, tanto en lo económico como en lo cultural y social. Tenías razón. Ese es el tema. El tema expliqué. Dime, libro, ¿así fue? Sí. ¿Teníamos que regresar tan rápido? ¿Teníamos que regresar tan rápido? Bueno, ya conocemos un museo, tenemos el brochure, yo diría que estamos listos. No, ¿estás bien, Mapot? Esto es esclavismo, lo que decían. Sí, es terrible, mucho. Y ya no existe más. Al menos, al menos dígame que ya no existe más. No sé si llegaré a entender a los humanos. A veces pienso lo mismo, Mapot. Pero bueno, tenemos un trabajo que hacer, a describir la imagen. A ver, si mal no recuerdo, en la Edad Media era muy común que entre la guerra entre moros y cristianos, los prisioneros sean luego tomados como esclavos. Esto pasa un montón en las personas de las Islas Canarias, los indígenas del Caribe, pero, acá está. La población africana fue la principal víctima de esta práctica. Hechos terribles. De acuerdo con lo que sale acá, la esclavitud también era una práctica común en el continente africano. Las guerras entre sus reinos producía cautivos que eran vendidos en calidad de esclavos. Y cuando los portugueses exploraron las cosas africanas, se dieron cuenta de que no podían conquistar esos reinos, pero sí poner factorías. Escuchó esa palabra antes. Ahí era donde se comerciaba, ¿no? Sí, lo hicieron para meterse en las redes comerciales africanas, especialmente en la de los esclavos. Entiendo. Entonces, los portugueses querían esclavos porque llegaban a territorios donde no habían muchas personas. Sí. Es una historia terrible, Mapot. Así era como los africanos eran capturados, esclavizados, vendidos a los portugueses y luego se los llevaban a América. Esta es la imagen de las factorías y de la embarcación. Sí, cruzaban el Atlántico en pésimas condiciones para tener la mayor cantidad de ganancias. Solo importaba llevar la mayor cantidad de gente. Sin importarles la vida, la salud, personas tratadas como bienes. Y miren, esta debe ser una de las actividades que hacían al llegar. A ver, sus trabajos eran actividades donde se podía sacar la mayor ganancia, como las plantaciones de caña de azúcar y el servicio doméstico en las ciudades. Esta es la caña de azúcar. Parece que tenemos la primera imagen. La ilustración, expliqué. Dime, libro, ¿así fue? A ver, si en la primera parte vimos cómo las personas de África viajaban a América, entonces, en esta imagen, veríamos sus condiciones de vida acá. ¿Qué dice el brochure? A ver, los invitamos a recorrer el museo para aprender más sobre las condiciones de vida. Se los dije. ¿Mapot? Ya, ya, me convencieron. En un parpadeo volvemos al museo. Bien, creo que hemos aprendido lo suficiente para explicar la nueva imagen. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, ya, bueno, no encontré nada, pero es porque estoy cansado de la humanidad y por flojo también. Bueno, yo pude conversar con los guíos. Chancona. Recuerda que es tu castigo. ¿Quieres que te ayude o no? Chanque, chanque. No, que me chanquee el dedo en el libro. Ah, no, no, no es por ti, Martina. Sí, claro. Bueno, decía que conversé con los guías y pudimos comparar el virreinato del Perú con Brasil y el Caribe y descubrimos que ese no era el destino más importante de los comerciantes esclavos africanos. Sin embargo, había una gran concentración en las plantaciones de la costa y en las ciudades. Entonces, esta plantación de azúcar es en la costa. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque había mayor disminución de la población indígena. Pero, por ejemplo, en la sierra la mayor cantidad de la mano de obra sí era indígena. Ah, entiendo, entiendo. Yo también pude averiguar algunas cosas. Ah, chancona. Ah, chanque, me chanqueé otro dedo. Jeje, au, au, au. Vamos a ver cuántos dedos más te vas a chancar ahora. Bueno, yo pude averiguar de que en las haciendas, así como lo que vimos en las cosechas de la caña, ¿se acuerdan? Se utilizaba también el machete, eso me explicaron. Y que también la actividad principal en las ciudades era el servicio doméstico, en la que una de sus tareas era acompañar a la calle a sus amos. Qué horrible palabra. Ay, terrible. Y es por esta razón que a veces surgían relaciones sentimentales entre los esclavos, que eran principalmente mujeres, y sus dueños. Dueños. Ay, otra fea palabra. ¿Y qué me dicen de esta parte de la imagen? Parece que hay un tipo de pago. Se llama esclavitud jornal. Era cuando un amo le daba permiso a su esclavo para trabajar con otra persona. Pero la mayor cantidad del dinero igual se iba a sus amos. Sí, lamentablemente. Entonces acá se está dando parte de su pago. Y aquí, ¿qué está pasando? La religión. Este es un baile religioso. Los esclavos intentaban hacer sus actividades en el tiempo que podían y la mayoría de ellos llevaban una vida profundamente religiosa. Incluso me contaron que hacían cofradías. Me dijeron lo mismo. Me dijeron que su tiempo libre los esclavos podían realizar actividades como esa. Sin embargo, este tiempo libre no quita los abusos que vivieron, los cuales fueron terribles. Ya veo, ya veo. Eso se muestra aquí. Sí, era muy común el uso de cadenas y de castigos físicos. ¿Imagen completada? La segunda imagen expliqué. Dime, libro. Así. Esto ahora lo subo a TikTok. Chicos, ustedes también síganos en TikTok. Tenemos contenido bravazo. Datos chéveres, bailes, bromas y mucho más. Vamos con la tercera imagen. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Tranquila. No creo que mucho. Tengo todo controlado. El museo siempre tiene un grupo. ¡Atención! Tenemos aproximadamente 10 minutos. A ver. Esto... Esto yo lo vi. Hay una sala de eso. Aquí, miren. Tenía razón. Aquí leí que en el siglo XVII habían unas 20.000 personas de África en Lima, lo cual hacía más o menos que la mitad de la población sea entre esclavos y libertos. ¿Libertos? Gente libre. Y explicaban cómo se conseguía la libertad. Esclavitud jornal, que era básicamente que podías pagar por tu libertad. Oh, esto está en la imagen. Ajá. Y otra forma era la cercanía sentimental con sus amos. Esto se daba más en las ciudades. Y aunque podía pasar también con los hombres como agradecimiento o confianza, solía pasar más con las mujeres. Porque eran amas de leche, nanas, cocineras. Esto está en la imagen y lo vimos en la otra sala también. Y eso es importante. Miren, tener que ganarse la vida con las mismas condiciones era complicado. Y es por eso que la libertad también es bien complicada. Y yo sé que en varios casos se hizo una fortuna. Incluso, personas que habían sido liberadas tenían esclavos. Pero, imagínense tratar de sobrevivir en una sociedad a la cual te trata como si fueras inferior. Qué difícil. ¿Inferior? Qué ridículo eso. Martina, Dorotea, no es por meter presión, pero... ¡Cuatro minutos! ¡Eso, eso! Y aún falta describir más de la imagen. Los cimarrones. ¿Ah? ¿Qué? Cimarronaje significa aprovechar la facilidad de movimiento para huir de la hacienda o la ciudad. Se hacía solos o en grupo y a los que lo hacían los llamaban cimarrones. ¿Y si eran capturados? Los castigaban duramente, a veces con azotes o la horca si se habían cometido crímenes. Acá dice que una vez que se escapaban, los cimarrones podrían hacer poblaciones pequeñas llamadas palenques y que vivían de la agricultura, de alquilarse como jornaleros y de bandoleros. O incluso un poco de cada cosa. Sí, pero como no había control en el virreinato y eran zonas rurales muy grandes, a veces se asaltaban a viajeros, haciendas, tiendas. Pero cuando esto comenzaba a subir, se hacían expediciones para destruir a los palenques y ejecutar a las cabecillas. ¿Entonces lo tenemos? Lo tenemos. ¡Claro! A ver, la imagen explique. Dinos libro, ¿así fue? ¿Eh? Última imagen. Sí, y creo que todavía tenemos algo de tiempo. ¡Claro, señores! ¡Ay! Nada de tiempo. Pero la nueva regla no dice que tenemos que aprender todo en el museo. Podemos usar fuentes adicionales. Pero ¿de dónde vamos a sacar una fuente a la mano que nos enseñe así súper rápido? ¡Kevin! ¡Ay! Necesito más comida para el hechizo. He hecho muchos. ¿En la mochila? ¡Ay! ¡Apúrate, Maput! ¡Espérense un momento! ¡No cierran la puerta! Ya nos vamos en un ratitito. Luego de masticar nos vamos donde Kevin que la última imagen va a explicar. Entonces, esta es la imagen para el video de hoy. Sí. Ah, sí sabes a qué se refiere, ¿no? No tiene idea. Estamos condenados. Me decían que tenía que ver con afroperuanos durante el virreinato, ¿cierto? Ajá. ¡Ay! Lo sabía, lo sabía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Ya sé. ¡Claro! Nunca perdí la fe. Perfecto. Entonces empezamos en tres, dos, uno, ¡va! El mestizaje es algo complicado de entender. Sobre todo lo fue durante el virreinato peruano. Yo soy Kevin y hoy hablaremos sobre las castas, que era una manera anticuada de clasificar a las personas por su color de piel y su origen social. En el inicio de la invasión, la corona no quería que hubiera mestizaje entre sus habitantes. Todo esto para no alterar el orden social que estaban imponiendo, en donde el blanco hispano estaba en la cúspide. Sin embargo, desde los inicios de la colonización comenzó un proceso inevitable de mestizaje biológico y cultural. Los historiadores coinciden en precisar que al promediar el siglo XVIII el evidente crecimiento demográfico hizo necesario que se buscasen nuevas herramientas ideológicas para comprender la sociedad colonial. Por ello, se inventa una compleja clasificación por castas. Entonces, se usan las divisiones disparatadas como español, indio y negro. A partir de estas divisiones y de sus uniones aparecen nuevos términos como llamar mulato al hijo de español con negra o llamar chino al hijo de indio con negra y un largo etc. A las distintas descendencias de este mestizaje se le comenzarán a llamar castas de manera general y despectivamente. Además, al día a día ese mestizaje no significaba igualdad. Más bien, fue la manera en que el virreinato jerarquizó a sus habitantes y fue también la causa del racismo que se mantiene hasta nuestros días. Esto fue todo por nuestra parte. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte. Nos vemos en otro video por el mismo canal. El contexto expliqué y la página seguí. Dime el libro, ¿así fue? Ay, con el tiempo justo. Pero vale la pena ir al museo. Aprendimos un montón, completamos la imagen. Así es, al inicio no estaba muy convencida, pero esta nueva regla del compendio es muy buena. Claro. Ah, se te está pegando, se te está... ¿Pasa algo? Ha sido terrible aprender sobre los humanos, la esclavitud, la segregación. ¿Van a haber más historias así? Tienes razón, Mapot. Nuestra historia se llena de terribles momentos, pero es importante recordarla y aprender de esos errores para no volver a repetirlos. ¡Adiós! 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 Hola, ¿te gustó el video? Yo creo que sí, porque te quedas hasta el final. ¡Mira otro! Pero no te olvides suscribirte y darle like. Ah, y también activa la notificación.